¿Y ahora cómo se lo vamos a decir? No tengo la menor idea, pero mejor me encargo yo, ¿sí? Tú no digas no. ¿Por qué? Porque eres un peligro, Tito. No mides lo que dices. Lorena, me estás hiriendo. Bien, bien, bien. Hola, mi amor. ¿Qué tal tu día? Permiso. No, espera. Queremos hablar un tema contigo. Tu papá y yo nos estamos dando una oportunidad. Sí, hijita. Tu mamá y yo somos pareja. Y justamente por eso, hace unas horas, hoy, salíamos de un lugar donde van las parejas. Sí, 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 lo sé. Todo el mundo lo sabe y soy la burla de todo el colegio. Eso explica tu mirada. ¿Cómo se les ocurre salir calatos a la calle? Era una emergencia. El lugar se estaba incendiando. Ah, claro. ¿Y lo del molinito también era una emergencia? Ah, ¿el molinito? Sí. Son el colmo. Ahora me van a hacer la vida imposible toda la vida en el colegio. No, no, mi amor. Yo voy a hablar con la directora. Ella no puede permitir que te acosen en el colegio. Sí, ella también quiere hablar con ustedes. Pero mañana, porque hoy me suspendieron por haberme peleado con una compañera. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Ay! ¡No entiendo! ¡Denuncio todos los videos y sigan apareciendo más! Sí, vamos a tener que contratar un ejército de denunciantes. Bueno, a mí me gustaría contratar a otros padres. Hijita, no digas eso. Nosotros somos humanos y nos equivocamos, fallamos, bailamos calatos. Y vas bien. Lo que quiero decir es que, así como nos equivocamos, también nos corregimos. Y yo te juro, hijita, que voy a hacer todo lo posible para arreglar esto, ¿ya? Por favor, Mapi, danos la posibilidad de enmendar lo que hemos hecho. No creo que puedan borrarle la memoria a medio mundo. Bueno, mire el lado bueno, ¿ya? Por fin tu mamita y yo estamos juntos y somos una familia unida que se ama. ¿No era eso lo que querías? ¿Y ahora? No sé, ya se le va a pasar. ¿Tú qué? Sí. ¿Pase? ¿Pase? Cierra los ojos. Relájate. Piensa que tu cuerpo está pesado, 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 pesado. Que se hunde en el colchón y te encuentras en una cama mullida, relajándote, relajándote tranquilo. Ahora empiezas a contar hasta diez. Pero en cada número, inhalas y exhalas. Yo te ayudo. Uno. Despacio. Dos. Compadre, te recomiendo que no veas las redes. Hay cositas un poquito ofensivas. Sí, sí. Ya las vi ya. Mira, no te me vayas a bajonear porque en estos tiempos nadie está libre de salir calato en las redes. Mira, no te voy a negar que me da mucha pena causarle estas molestias a mi hijita, pero... Por otro lado, compadre, por fin estoy con Lorena. Estoy en las nubes, hermano. Que tú seas feliz me hace feliz, compadre. Creo que estoy viviendo la mejor etapa de mi vida, Pepe. Ya ni ganas de chupar tengo. Ah, mira. Más bien, me comentaron que lo tuyo con Juana no salió bien. Ah, sí, pero ya hablé con ella y todo va bien. Te empapó de nuevo, compadre. Hemos quedado lento, pero seguro. ¿Entonces vas a seguir poniendo todas tus fichas en ella? De cajón, hermano. Juanita es la indicada. Y pronto podremos salir en parejas. Y no bacher. Xavi. Xavi. ¿Por qué estamos saliendo tan temprano? Ah, ¿qué? ¿No has escuchado? ¿A que madruga? Dios ayuda, Pepe, ¿o no? No te digo. No te digo. No te digo. Ay, me asustaste ¿Le dijiste que no a Pepe porque te gusta el Xavi? Maestro, ¿qué tal? Le metí un raspón en la puerta del carro a mi jefe Sí, ahí Y él solamente lo lleva al concesionario Y si voy para allá, se va a enterar Les imaginan el roche Aparte, esos patas te sacan el ojo de la cara con lo que cobran Cuatro cifras, por lo menos Sí Me han dicho que acá chamean bien Sí, sí Maestro Me han dicho que acá chamean bien Ah, sí, sí, claro Nos vamos a cobrar la leyenda Tú tranquilo nomás Estamos acostumbrados a estos carros Y te vamos a cobrar el precio justo ¿Tará para el mediodía? Sobra, papi, sobra el mediodía Sobra, sí, regalado Lo que pasa es que este carro es el favorito de mi jefe Ah, mira qué coincidencia, también el mío ¿Está tuyo? De todo, papi, de todo Sí, sí Entonces, un par de horas regreso ¿A quién dejó la llave? Pasa, pasa Aquí con cuidado, por favor Gracias, chao ¿Qué vamos a ir? Jolete, es una cañaza Yo solamente la he visto más que en foto, papi Más que en foto Oye ¿Si nos tomamos unas selfies? ¡A la llenco! ¡A la llenco! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.